Hola, hola, saludos a todos. Espero que te encuentres bien. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la escala de re mayor para nuestra viola. Así que debemos de tener en cuenta que solamente va a tener dos alteraciones, que serían fa sostenido y do sostenido. Así que vamos a empezar. Primer dedo, cuerda de do, re, mi, fa sostenido, sol, siguiente cuerda, la, si, do sostenido, re, siguiente cuerda, mi, fa sostenido. Hacemos un cambio de posición a sol natural con primero, la, si, do sostenido, re, cambio de cuerda, mi, fa sostenido, pero vamos a hacer un cambio de posición con primero, sol pegado, vamos nuevamente a hacer un cambio de posición a la, si, do sostenido, y re pegado, ok, de regreso, re, do, si, la, sol, fa sostenido, mi, re, do sostenido, si, la, sol, volvemos a primera posición, fa, mi, re, do sostenido, si, la, al aire, sol, fa sostenido, mi, y re. Volvermos a la ... Volvermos a la ... ... ... ... ... ... ... Gracias.